Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en Suricatos Radio, ahí estamos totalmente en vivo desde Plaza Europlaza, estamos aquí con los amigos que están trabajando de igual manera en el concierto con Miel San Marcos en su tour como el cielo, esta vez me acompaña Eymar, ¿qué tal Eymar, cómo estamos? Hola, muy bien, por fin ya libre del trabajo, ya me declaro capacitada para poder disfrutar mi tiempo libre Pues qué padre, bueno pues aquí estamos en Europlaza, les vuelvo a recordar, estamos transmitiendo totalmente en vivo, recuerden este es Suricatos Radio, nuestras redes sociales como de costumbre, Facebook e Instagram como Suricatos Company y también nos pueden encontrar en Twitter como Suricatos CO Pues bueno, ¿qué datos nos puedes dar Eymar que has visto aquí de este tour como en el cielo con Miel San Marcos? Bueno, el concierto va a ser el 1 de octubre de este año, aquí en Villahermosa, Tabasco, en el Centro de Convenciones de Tabasco 2000 La preventa, estamos aquí en Villahermosa y también en Comalcalco y pueden comprar sus boletos en las sucursales de 27 de febrero En Linda Vista, en Nueva Imagen, en el Parque de los Guacamayos, aunque ya no haya Guacamayos, pero ahí también los puedes comprar Y en Tamulté Así es, en estas sucursales de Farmacias del Ahorro ustedes pueden conseguir sus boletos en precio de venta y pueden ustedes también adquirir sus boletos en librerías Betel que se encuentran ubicados ahí en el centro, pueden ustedes encontrarlo también en Cárdenas en el Palacio de la Fantasía Pueden adquirir todos sus boletos ahí, recuerden las redes sociales de este tour como en el cielo, está en Instagram, en Twitter, en Facebook como Pasión Juvenil Único ¿Nos puedes decir un número por si alguien tiene una duda y se pueda comunicar? Claro, el número es 9935 90 59 36 Así es, pueden visitar de igual manera el sitio web que tienen que es www.pasion-mediojuvenil.com Y es San Marcos este primero de octubre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 Les recomendamos llegar temprano el primero de octubre, aunque las puertas se van a abrir a las 6 de la tarde, pero lleguen temprano para que tengan buenos lugares Así es, pues todos los que ya adquirieron sus boletos recuerden que este evento, ahora sí que el boletaje es una cosa, pero también para el acceso se tienen que hacer filas para que ustedes vayan accediendo de manera ordenada a este evento que se va a estar desarrollando en el Tour Mir San Marcos Vamos a retomar un poquito lo que tuvimos en el programa de hoy, hoy tuvimos a un jugador, bueno una persona que practica este deporte llamado Freeside Se llama Marvin Rodríguez Pérez, nos dejó un número de celular en manos, puedes repetir para que las personas que gusten apoyarlo ahí a este joven Marvin que le está echando muchas ganas A ver, nos puedes decir algo de su número y también cómo lo encontraste Ok, la verdad que mientras estaba en el trabajo escuché lo que Marvin hace y es realmente un poco lamentable que el gobierno no apoya a este tipo de talentos Sin embargo, si ustedes quieren apoyarlo pueden comunicarse con él al 9933-6096-47 Les vuelvo a repetir, 9933-6096-47 De este modo pueden apoyar a un talento que va a ir a otro país a representar a nuestro México y por ende a representarnos a nosotros mismos Así es y también retomando un poco un sorteo que nosotros le llamamos sorteo con causa Que viene haciéndolo ahora si nuestro amigo Alberto Martínez Ahora si que es, este sorteo porque le llamamos con causa, porque es para una cirugía de esta enfermedad del Parkinson Para que él pueda tener una mejor calidad de vida De igual manera nos puede repetir el número para podernos comunicar con Alberto Martínez si ustedes adquieran sus boletos Claro que si, el número es 9933-95-1403 Lo vuelvo a repetir, 9933-95-1403 Así es, bueno y recordando un poco de hecho en el primer lugar de este sorteo Es una pantalla de 58 pulgadas En segundo lugar tienen lo que es un mini split En tercer lugar tienen lo que es una tablet Pues ustedes pueden adquirir sus boletos, pueden comunicarse a estos números de celular que se le han mencionado Y también pues ustedes estarían apoyando directamente a nuestro amigo Alberto Martínez Comuníquense, la verdad es una muy muy buena opción Ustedes pueden ganarse estos premios con tan solo 100 pesos Así es, tomen en cuenta que hay que hacerles bien sin mirar a quien Y quizás hoy por él, mañana por nosotros Así es, de igual manera algo que ya estando aquí en Europlaza Que estamos con los amigos de Miel San Marco totalmente en vivo Este, retomando un poco lo que es el cine Tenemos una película que se va estrenando el 4 de septiembre ¿Nos puedes dar un poquito de detalles de esta película aquí De lo que estamos viendo en este folleto Que la verdad está dando esta publicidad aquí en estos momentos? Ok, la película se llama Cuarto de Guerra La oración es un arma poderosa Y quizás todos creamos en algún tipo de poder o en algo más fuerte que nosotros Entonces, muchas veces hacemos oración Muchos hacemos oraciones porque creemos en Dios En un Dios que nos protege, que nos cuida siempre y cuando le busquemos Y aun cuando no le busquemos también cuida de nosotros Pero si podemos hacer oraciones Sería magnífico para poder acercarnos a Él Así es, les vamos a estar dando detalles de esta gran película El día martes vamos a estar dando detalles de esta película Nosotros vamos a estar viendo de igual manera Para cubrir esta premiere de esta oración de Cuarto de Guerra Que dice que es de los mismos creadores de la película A prueba de fuego y reto de valientes Y en esta película Cuarto de Guerra La oración es un arma poderosa El 4 de septiembre se estreno en estos cines aquí en Europlaza Va a estar pasando esta gran película Pues bueno, Emma, ¿qué más podemos decir? Un saludo a todos nuestros radios ¿Escuchas? Así es, muchísimas gracias Por favor, regálenos un like, comparten con sus amigos Eso nos ayuda bastante Así vamos a hacer muchísimos más suricatos Dispuestos a hacer de este un país mejor Así es, pues bueno Les recordamos las redes sociales Instagram y Facebook como suricatos company También nuestro tweet como suricatos CO También en YouTube nos pueden buscar como suricatos radio Suscríbanse, la verdad Como comentaba Emma Un like, una suscripción Todo lo que ustedes hagan ahora Así que por nosotros nos puede servir de mucho Pues les recordamos el evento de Miel San Marcos Ustedes pueden venir a adquirir sus boletos En estos momentos a Europlaza Que se van a estar quitando los muchachos De aquí a las 7, 7 y media más o menos Y el día de mañana a las 3 de la tarde Hasta las 5 y media de la tarde van a estar los boletos También tuvimos el sorteo, Emma Ah sí, el sorteo El día de mañana vamos a estar en la deportiva Entregando los 5 premios a los 5 primeros lugares Felicidades a las 4 chicas y al chico que ganaron los cupones También les recordamos que el próximo sábado En punto de las 12 del día Estaremos transmitiendo el programa número 8 de Suricatos Radio Así es, pues bueno Si los ganadores de este sorteo Bueno, no sorteo Un concurso Nos están escuchando Pues el día de mañana Vamos a estar entregando los premios Ahí en Plaza Deportiva De igual manera Vamos a hacer una transmisión con nuestros amigos de Miel San Marcos Desde su stand que pone para vender los boletos Ustedes ahí vayan preparados Pónganse coquetones para una foto, un videíto Que vamos a estar compartiendo ahí en nuestras páginas En nuestras redes sociales de Suricatos Pues bueno, Emma Nos vamos a despedir en estos momentos Recordándoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Que se suscriban también a la página de este tour Como en el cielo de Miel San Marcos Ahí ustedes denle like Si ustedes quieren más informes Comuníquense al 9935 90 59 36 Para tener informes de este concierto Con Miel San Marcos En su tour como en el cielo Si me pasaba Va a estar de igual manera En ese mismo evento Un comediante llamado Dotín Que trae un humor blanco Trae un mensaje claro Conciso y preciso para cada uno de nosotros Que nos puede hacer reflexionar Y pues bueno Esto ha sido todo por el momento En vivo desde Europlaza Cinepolis Nos vemos chicos Cuídense Cuídense mucho Y ahí estamos Recuerden Somos Suricatos Radio Hasta luego Esta fue una transmisión más de tu programa Suricatos Radio Escúchanos el próximo sábado a las 12 del día Suscríbete y dale like a todas nuestras redes sociales